... Con la proyección, este 4 de octubre, en horario de mañana del País del Miedo... ...para alumnos de los institutos, ha comenzado el recorrido de esta película... ...por 10 municipios pacenses, buscando el debate sobre distintos problemas... ...de la sociedad actual. La cinta aborda temas como el acoso escolar, el miedo... ...la crisis económica, la inmigración o la pérdida de confianza en las instituciones. Francisco Espada, director de la película, ha destacado que gracias a esta iniciativa... ...de la Diputación Provincial de Badajoz, se podrá apreciar este thriller social... ...más allá de los circuitos comerciales o de los festivales cinematográficos... ...donde ha recibido y optado a distintos premios. Estamos muy agradecidos por esta iniciativa de la Diputación de Badajoz... ...que consideramos que es fundamental, porque nosotros entendemos el cine... ...como herramienta de conocimiento y no sólo de entretenimiento... ...entonces esta doble oportunidad que se brinda, por un lado a los alumnos de la ESO... ...de asistir por la mañana a la proyección y luego establecer un coloquio conmigo... ...y por la tarde se abre al público en general, donde se hace una presentación de la película... ...yo creo que es muy interesante, yo creo que es una iniciativa que se debería seguir haciendo... ...en el futuro con otras películas, porque es una manera de que el cine entre en las aulas... ...y como decía, que no se vea solamente como entretenimiento o cultura popular... ...sino también como una herramienta de conocimiento. Y sería muy importante además que en el currículum escolar, de la misma manera... ...que se estudia historia de la música, historia de la literatura o de las artes plásticas... ...se incorporará historia del cine, porque en el siglo XXI y en el siglo XX... ...pues han sido los vértices determinantes de la cultura popular. ¡No, no, no, hijo! ¡Quería hacer bachillerato artístico, ¿vale? Como Pablo no es muy comunicativo, le he pedido que haga el test del país del miedo. Yo sería capaz de reconocer al niño si lo vuelvo a ver. Sí, claro. Podemos convocar a todos los alumnos en el patio y hacer una rueda de reconocimiento, ¿no crees? Deja en paz a Pablo de una vez o te vas a meter en un problema. ¿Qué problema? Pero si yo no le he hecho nada. Lo sé todo. ¿Te enteras? Así que no te vuelvas a acercar a él. Ya me selló tu rollito. Son unas víctimas del sistema. Hay que rescatarlos. ¡Ratos! ¿El papá chivato y el nano chivato? Le pide dinero. Y usted se lo da. Toma. Esto es una mierda. ¡Dame más, rata! Pero vamos a ver, entonces no ha sido un robo. Le ha pedido dinero y usted se lo ha dado. Toma, toma, toma. Le has dado dinero. Es que es una niña muy violenta. Es que es una niña muy violenta. Gracias por ver el video.